hola qué tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal por la segunda fecha de esta copa oro el día de hoy méxico va a pulio a república dominicana con un contundente 0 a 8 con esta victoria méxico se enfrentará a eeuu quien se definirá quién de los dos será líder de grupo ya que eeuu está con seis puntos méxico con cuatro argentina con uno bueno el día de hoy vamos a ver como prensa de argentina y el conocido periodista pablo guira está sorprendido con el nivel de méxico femenil manifestando que son una potencia en este deporte del continente más para ambos los escuchemos este argentino y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios y ahora sí toma carrero vaya el arco para méxico con el 4 a 0 no lo puede creer la guardameta pero impone el fierazo fuerte al medio para liquidar esto república dominicana 0 méxico 4 como va a sacar del fondo la selección de méxico presa sonríe barreras de que la mexicana tengo otra cosa están tranquila están contentas en un partido de entrenamiento y si la palabra es un partido de entrenamiento para ella están haciendo su juego rico se interviene que pueden darse el ojo de fallar dos tres jugadas que se vean el remate está claro que en conca cup las potencias son méxico eeuu y canadá no igual que los varones es similar lo mismo prácticamente las potencias vienen predominando en este en esta confederación va a salir por el medio la tiene ahora república dominicana pero valle a ver el centro de valle el cabezazo al segundo palo le queda de morir a rebeca el de méxico lo hizo rebeca bardal de cabeza lo hizo la capitana aparece en el segundo palo sola prácticamente un cabezazo y termina marcando el quinto gol del partido república dominicana 0 méxico 4 me va a doler la garganta esta noche me parece manuela el primero para un mayo se vio mayo y vete el paso al medio está para el sexto le pega gol de méxico y ahora sí señores 6 a 0 el partido lo hizo ordoñez a este paso van a marcar las 11 a ordoñez pone el partido 6 a 0 en el arlandes toca para pelayo le pica el arco y ahí está gol de méxico lo hizo y aparece por el sector izquierdo la número 20 ingresó en el seguro tiempo mayra play o una serie de rebotes le queda a la número 20 y por el octavo gol ahora sí méxico 8